Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, como ando también libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre, solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Así me gusta, vamos, de arriba a todos Y este sábado, eh El Teatro Colonial Como ando también libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre, solterita, agraciado y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, ¿por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, ¿por qué no charlamos un ratito?